Y para expertos y activistas defensores de los derechos humanos es necesario un diálogo franco e imparcial para que la paz retorne a Nicaragua. Nicaragua no es la misma desde el 18 de abril. Así lo aseguró Cristina Chamorro, defensora de los derechos humanos del país centroamericano, durante un encuentro en Washington para analizar el futuro del país, tras una serie de sangrientas protestas y posteriormente, lo que parece serían las bases para el inicio de un diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición. Aunque algunas fuerzas opositoras han solicitado la renuncia del presidente Ortega, las partes en el diálogo no parecen tomar en cuenta estas peticiones como precondiciones para la discusión. Pero sí una conversación sobre cómo cambiar muchas de las instituciones políticas del país, lo que conllevaría a la renuncia o a la salida de Ortega en el futuro cercano. Yo creo que esa posibilidad existe. Así lo asegura Manuel Orozco, miembro del diálogo interamericano, quien considera que tal posibilidad dependería de varias circunstancias. Una es la presión internacional y otra también depende de la disposición de Ortega de aumentar la represión en el país. En este momento se encuentra un poco atado de manos de tratar de hacerlo, porque hay presión internacional y nacional que lo están observando si hace uso de la fuerza. Por otra parte, desde la Casa Blanca, el vicepresidente estadounidense Mike Pence fustigó este jueves al gobierno de Daniel Ortega. En las últimas semanas el gobierno de Nicaragua ha reprimido brutalmente a su propio pueblo que alzaba la voz en una protesta pacífica. En el país centroamericano, la iglesia, que actúa como mediador, ha pedido la integración de todos los sectores, al tiempo que el sector empresarial y el gobierno han coincidido en la necesidad de un diálogo nacional. Jorge Agobian, Voz de América.